Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capitulito de Supervivencia en los Biomas y les voy a contar un poquito de lo que estuve haciendo, que ahora la van a ver en miniatura, por supuesto estuve ampliando los cultivos por aquí, estuve plantando los árboles en línea para que crecieran ya han crecido unos cuantos, tenemos ese tocho ahí que es de los que más me molesta hemos hecho aquí un corral para poner nuestros animales, que por cierto, vamos a aprovechar que tengo trigo y vamos a traer unos cuantos, a ver si hay suerte y quieren venirse conmigo por allá hay un montón, vamos por aquí, por aquí, por aquí, señora vaca, señores terneros, señoras ovejas, muy bien estas de por aquí, a ver, hola, vengan, vengan todos, vengan conmigo, se quedó aquí una vaca ven, 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 vaquita, ven, 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 estás mirando para donde quieres, vale pues vamos por aquí, a ver si los podemos meter dentro del corral a estos, aunque sea algo es algo, vienen empujando al cerdo también, muy bien, me parece perfecto esto, que vayan entrando todos en patota así, vamos ahorrando trabajo, estas de ahí no quieren entrar, no quieren, no ven aquí pequeñín, entra, entra, no ven oveja, ven, 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 ven aquí, ven, ahí, para adentro vamos, que me tengo que ir a hacer otras cosas, vamos, entra aquí muy bien, muy bien, y eso se quieren quedar ahí, pues nada, si se quieren quedar ahí, entra vaca, entra entra, 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 entra aquí, entra aquí, vamos, tú, ven, entra, por aquí por aquí, ven, nada, se quedan en Babilonia, se quedan en Babilonia, ahí viene, ahora sí, por fin uff, lo que ha costado, lo que ha costado, si entra el grande, entra el chico, porque va con la mami no te escapes, ala, eh, vamos a darle de comer, de paso, no mmm, tú, y esta que está por aquí, y tú, van a hacer de las cositas que tienen que hacer y yo me voy para arriba, sí, 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 me voy para arriba, porque tocaba inspeccionar la parte de arriba, me voy a llevar un poco menos de antorchas, porque esto me parece una burrada, esto de tierra, bien, y me voy a llevar las escaleritas que tenía por aquí y vamos a ver qué tal nos va, por lo menos he puesto algunas, ya luego pondré las que nos faltan, vamos para arriba, ¿por qué he puesto esto así? porque se me querían colar por la escalera los bichos, vamos, arriba, 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 uff, ya estoy escuchando un enano, estoy escuchando un enano, eso, mmm, no me gusta nada, hablando de Roma, hablando del rey de Roma, ¿dónde estás? se fue para abajo, vale, se fue para abajo, esto, ponemos así, cuidado, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿bien? muérete un ratito y hazme el favor de desaparecer de mi vista, y este no lo puedo poner ahí, ay, jolín, 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 fuera, 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 uy, 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 que se me vienen todos, uy, 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 qué fiesta lo que, y ese pollo, ah, un enano montado en un pollo, perfecto, éramos pocos y vienen enanos montados en pollo, muérete, muérete, entonces, madre mía, la fiesta de zombies, ¿habrá un respawn o qué carancho ahí arriba? me están dando una zanahoria, tengo una zanahoria, me voy a ir a plantarla, pero ya, ya mismito, no sea cosa que me maten, pierda la zanahoria, pierda todo, vamos a matar todo esto, ahí, ay, no puedo, no puedo, muérete, 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 se me está por acabar la espada, uf, qué fiesta zombie que hay aquí, ay, muérete, muérete un poquito, anda, un ratito, ahí, tapadito, me voy a plantar la zanahoria, uf, y dirán, ¿por qué vas a plantar? porque si me muero y si me llega a caer por el precipicio, ala, aguga, miren toda la experiencia, ay, fiesta, 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 chiquitín, ven, aguga, un montón de experiencia que si me muero y tal, la pierdo, pero bueno, ¿dónde están mis cultivos? por allá, por allá, por allá, por allá, señor enderman, ¿cómo está? espérese que tengo que plantar una zanahoria y ahora conversamos, ¿vale? eh, tengo huesitos, no, no he matado ningún arquero, buu, buu, a ver, vamos a mirar fijo al señor enderman, pero primero me voy a hacer aquí lo que viene siendo un, me voy a proteger, un así, hola, ven aquí, hola, te estoy viendo, devuélveme mi bloque, devuélveme mi bloque, ese bloque es mío, chorizo, no te cruces ternerito que lo llevas mal, vale, pues no me ha dado perla, no me ha dado perla, no, no me la ha dado, ala, todo esto para mí, ¿qué pasa pequeñín? eh, ¿no tengo huesos en casa? a ver, ¿como para tener una zanahoria para comer ahora? algún huesito por aquí, nada, por aquí, tampoco, ni uno, ¿no? no me quedó nada, tengo un pollo, un pollo, tengo carne podrida, tengo las escaleras y tengo lo mismo que tenía antes, básicamente, estoy remirando pero no, no hay huesos, tengo que comer, tengo que comer, vamos a sacar estos dos, a ver si hacemos un pan y, no, comamos carne podrida, comamos carne podrida, yo no puedo subir así, está más que claro que no puedo subir así, hay mucha movida ahí, demasiada para mi gusto, vamos, vamos, a ver cuánto le queda, 20 segundos de hambre, no pueden entrar a mi casa, ¿qué es mi casa? yo no los he invitado, sí, y por aquí tampoco pueden venir, ala, prohibido el paso, a ver, vamos para arriba, uy, espada, espada, ya me iba sin espada, ya me iba sin espada, vamos a ver, uno y dos, un palito, ahí, llevo lo mínimo indispensable, esto por aquí, esto por aquí, esta, vamos a hacer así, vamos a llevar la nueva encima, come, ala, sube, pequeña, saltamontes, esto, esto lo veo, lo veo complicated, esto lo tengo que poner ahí, esto lo tengo que poner ahí, ya puedo quitar esta, bien, esta la puedo quitar, perfecto, vamos avanzando, poco a poco, pasito a pasito, sin caernos, ahí, perfecto, fuera, y esta ahí, yo la pondría más arriba, vamos a poner la escalera correspondiente aquí, vamos a quitar esta, y vamos a poner esto ahí, poquito a poco vamos subiendo, está muy peligrosa la cosa ahí arriba, esto lo pongo por aquí, así, y me tiro por aquí, así, esto por aquí, uff, 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 tierna, ahí, a ver cómo avanzo, ¿podré picar este? Sí, muy, muy mal, muy mal, muy mal, ven aquí escalera, que te tengo que poner de vuelta, de lo de abajo, de lo de abajo, uy, 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 qué fiesta que hay aquí, la que me espera, la que me espera, la que me espera, hola, ¿qué tal? Hola, no, 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 explico. Hacemos así, hacemos así y a ver si lo traigo desde por allá. ¡Hola! Ahí te quedas, ahí te quedas. No explotes. Ven aquí, ven aquí. Ahí está, ahí está, lo veo, lo veo. No, 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 no. No, 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 no. Dame tus huesos que los necesito para la zanahoria. No, 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 no. No, 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 no. Parezco aquí un poco tontaca diciendo no, 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 pero es que me ponen de los nervios nerviosos. Ahí, por debajo. Bien, dame tus huesos, dame los huesos. No me ha dado huesos. Vamos a comer un poquito de carne pútrida para recuperar. ¿Dónde están los huesos? ¿No hay huesos? ¿No hay huesos? Hola. No me pegues que no te hice nada. Estamos haciendo aquí como si fueran... Mirá dónde fueron a parar los huesos. A la loma del quinoto. Uf, 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 uf. Ah, podemos hacer así y vamos avanzando en plan... así, claro. Vamos avanzando por debajo y vamos iluminando todo. Porque esto hay que iluminarlo, así. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? ¿Me explico esto? Vamos a hacer un pasito pa'lante. Un pasito pa' atrás. Un pasito pa'lante, María. Me voy trayendo materiales y voy avanzando. A ver. Vamos a darle a estos. Es de noche. Debería dormir porque salen más bichos de lo normal. Pero yo quiero llegar hasta esos huesos. Ay, se me va a complicar. Otra zanahoria. Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo llevo yo? Por aquí. Ahí. Perfecto. Eso es lo que quería hacer. Y por aquí también puedo avanzar. Y aquí pongo techito. Bien. Ya puedo avanzar hasta los huesos. Me los llevo y me voy para abajo. Me voy a dormir. Poco en poco voy avanzando por esta zona, ¿eh? Así, de esta forma. Como mucho se me cuelan los enanos. Más de eso, no. Vamos a hacer noni. Venga, a la camita. Ahora se me mete una vaca por la puerta. No pasa nada. No pasa nada. Ay, a ver. Un segundito, ¿eh? Que voy a estornudar. Ya estoy por aquí. Ya estoy por aquí. Voy a comer. Permiso, señor abeja, que tengo que avanzar para este lado. Muchas gracias. Tengo por aquí un hueso. Un hueso. Algo es algo. Menos da una piedra, dice el dicho. Vamos a hacer crecer estas zanahorias. Primero las zanahorias, luego el trigo. Básicamente no me voy a andar volviendo loca. Esto por aquí. Esto lo pongo por aquí. Ahí. Huesitos. Seis. Uff. Vale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tengo cinco ya. Mucho mejor. Esto por aquí. Y esto no me voy a alcanzar ni para empezar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí. Y este polvito lo vamos a gastar, pues, con este. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pancitos que me hago y un montón de semillitas que planto. Un montón de semillitas que replanto. Bien, 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 bien. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y ya está. Vamos a hacer pan. Pam, 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 pam. Y la mató, como dice Sauer. Vamos a ver. Vamos, despacito. Ya descubrí cómo hacerlo. Así que, prisa, no hay. Apuro no tengo. Esto lo dejo. Esto ya creo que no lo voy a necesitar. Voy a llevarme más tierra, eso sí. Más tierra, más tierra. Todo esto de tierra y tal vez un poco más, sí. Pancito. Ahí, para recuperar la vida. Ahí, pan. Ñam. Pam, Ñam. Pam, Ñam. Por aquí, esto hacemos así. Hola, pollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el día? Bien. A mí, genial. Vamos a subir y vamos a seguir con el mismo plan. Por abajo e iluminando. Por abajo e iluminando. Porque esto está complicado. Complicado, complicado. Ponemos una luz por ahí. Hay una fiesta de arañas muy loca por ahí. Aquí. Hola. Vamos a ver. Esto viene aquí. Esto lo ponemos así. Yo me hago todo un túnel, así, que nadie me moleste. A ver si no lo puedo poner ahí. Hola. Adiós. Yo me voy haciendo un túnelcito a esta altura y voy a ir iluminando. Ahí, por ejemplo. Aquí. No, aquí no. Aquí no hace falta. Voy a ir por allí. Así. Tu, 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 tu. Aquí. Vamos por aquí. Hay que ir subiendo, eh. Eso sí. Hay que ir subiendo, eh. Quieras o no, tenés que ir subiendo, Paula. Quiero poner esto aquí, déjenme. Ahí. Venga. Ufff. Se complica, Se complica, pero yo puedo, yo puedo Yo puedo, ahí, ahora, aprovecha Aprovecha Ahí, y esta, ahí, esta hay que ponerla ahí Bueno, no importa, yo subo así Luz Luz por ahí, déjame, quita Luz por ahí, vamos iluminando todo Hola Uy, 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 ya llegamos a la parte A la parte más difícil Hola, vamos a matarte, ven Ven Cariñosas que son No viene nadie por aquí, ¿no? No, 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 hola, ¿qué tal? Hay una fiesta acá que no vean Quita Mórete, 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 mórete A ver si puedo poner aquí la antorcha Ahí Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, vamos a ver Arena Arena Y... ¿Cómo pongo la tierrita del techo sin que me maten? Se complica poner aquí las cosas, eh Se está complicando De lo lindo Pírate de ahí un poquito Por favor Que estoy... Ay, ole De uno en uno Ahí viene un creeper, cuidado ¿Qué me pega? Ah, por aquí Vamos a comer un ojo de araña Ah Me he envenenado Me he envenenado Vamos para abajo un poquito Uff, recupera Recupera Esto lo tengo que controlar de alguna manera Hay que poner luces Aquí, por ejemplo Así Y cómo avanzo Por aquí no puedo Vamos a ver para el otro lado Vamos a ver para allá Ahí, otra luz ahí Bien Vamos a ir poniendo luces por todos lados Por todos los lados que podamos Estoy escuchando un creeper Un creeper Un creeper 20 millones de creeper Se me fue al garete el plan Vale Se me fue al garete el plan Yo que iba tan bien Yo que iba tan bien Unas antorchitas, por favor Iba tan bien Iba tan bien Venga Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí Y ahora me voy a vengar ¿Me rompieron el techo? No, vale Eso es importante Eso es muy importante Permiso, señora vaca Señora vaca Señora vaca A ver ¿Qué me han hecho aquí? Madre mía La que me han hecho aquí La que me habéis liado aquí Cabrones Esto por aquí Muérete 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 Uno menos Otro menos Muérete Ahí Muérete Poco a poco Vamos avanzando de vuelta Uff No explotes No explotes No me toques la paciencia No me toques la paciencia Uff Ahora tener que hacer todo esto de vuelta Linda joda, eh Esto está plagado de bichos Plagado Bueno Creo que se fue para abajo todo Creo que se fue todo para abajo Lo que viene siendo para abajo Voy a certificar A ver No Todavía no O sí Un agujero hay, eh Un agujerito Lo veo Uff Está muy complicado esto Está muy complicado esto A mí quién me manda Meterme aquí en este mapa Así Yo digo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Nada No, no, no Esto es muy complicado Para mi gusto No me gusta A mí no gusta A mí no gusta No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver Luz por ahí Ahí viene el creeper ¿Dónde está? Que no lo veo A ver Vamos a jugar aquí Vamos a poner una luz por ahí Esto es una fiesta loca Fiesta loca Hola creeper Vete Vete, vete, vete No, 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 no Ven Ven, no explotes Ven 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 aquí Sube ¿No puedes? Ok Me parece que el plan va a seguir por arriba Ahí quedaron mis picos, mis cosas Pero Uff A ver, a ver, a ver Muérete 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 Están aquí abajo Los veo Están todos ahí Hola Ahora sí que se fueron para abajo Vete para abajo Anda Todos para abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Es una orden Es una orden Todo el mundo abajo No, 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 no Vamos a la mierda con todo Vale Muy bien Así me gusta Vamos desarmando el mapa ¿Por qué no? Ay Y ahora cómo me subo Sube Sube antes que explote el creeper Vete 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 Que me sofoque Que me caiga Que me mato Vale Muy bien Muy bien Paula Un aplauso Uff 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 Debemos tener una fiesta loca Aquí debajo Que no vean Por cierto Esto no me gusta Esto no me gusta La fiesta loca Que hay acá abajo No me simpatiza En lo más mínimo Pero bueno Es lo que hay Aquí hay otro Hola Muerte Un ratito En vez de pegarme a mí No Me está pegando Está bugueado Está bugueado Sí, 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 sí Lo veo, lo veo, lo veo Esto Voy a ir juntándolo Poco a poco Mis cositas Todo esto es mío Mío, 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 mío Mío Anda, mira Estamos en tiempo Vale Hemos destrozado todo el mapa Yo voy a quitar todo esto Antes de irme Porque sí ¿Dónde está el arquero? Ahí Hola No, 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 no Tú sí que no Tú sí que no Tú sí Ven aquí que necesito tus huesos Uff A ver Vamos a sacar todo esto Acaba de caer algo Un zombie Y otro ¿Este es el bugueado o no? Vale Venga Todo esto me lo voy llevando Así Mío Mío Eh ¿Falta mucho? Vale De uno en uno Venga ¿Ya está? Sí Vale ¿Y esta y esta? ¿La palita la tengo encima? No Se me rompió Se me estropició toda la pala Vale Me llevo todo esto Y en el próximo Seguimos avanzando Madre mía Madre mía La que me espera Ya Ya lo están viendo ¿No? Esto vamos a iluminarlo aquí Yo ahora fuera de cámara Quito lo que quedo de arenisca Uff 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 Creo que lo más práctico Va a ser volarlo Y reconstruirlo Al piso de arriba ¿Eh? Tú no me molestes Ven aquí Tengo que hablar contigo Dame tus huesos Me voy al cultivo Me voy con mis zanahorias Hemos volado en 3.000 pedazos 20 millones de veces Pero no pasa nada Yo respiro Y digo No pasa nada Y ahí Con mis zanahorias Me voy Me voy Tengo comida Tengo zanahorias Eso es lo que importa Tengo comidita Ya para seguir avanzando Nos vamos a ver En el próximo capítulo Chicos Espero que les haya gustado El de hoy Un poco explosivo Quita cerdo Luego te doy Luego te doy Luego charlamos Y luego te doy Una y dos Y tenemos un poquito más Ala Esto ya está completo Bonito agujero Vamos a poner luz ahí Vamos a poner luz aquí Vamos a espantar a este Que también me va a dar sus huesos Ahí Y nada Yo creo que lo más práctico Va a ser volar eso en pedacitos Me lo estoy replanteando Si A ustedes que les parece Ir bajando poco a poco Ir bajando poco a poco el techo Y que no molesten más ¿Por qué no? Sería otra opción Ya en el próximo Lo averiguaremos Vamos a hacer un F5 Y desde aquí arriba Me voy a despedir Con la vista de El desastre El desastre que tenemos ahí Espero que les haya gustado El capitulito de hoy Ya saben que Un like motiva muchísimo Para seguir adelante Comenten Que me encanta tanto Leerlos como responderlos Y nos estamos viendo En el próximo Chau chau